bueno esto es damaja al fin y al cabo damaja y vida se puede empezar si alguien nos ha enterado de que yo tengo pareja pues es que literal vive en otro mundo la verdad porque me encargo de decirlo día si ya también es como el que me diga no tienes pareja o tienes un bar literal no te estás enterando de una mierda o sea literal no te estás enterando de nada amigo bueno se puede la gente que lleva igual tres días puede ser que no se entere no pero bueno no ya no hace stream lo de la coñada de las plantas ha desescalado ahora hay una tensión ahí que bueno que veremos lo que pasa el día del cumpleaños que es mañana el cumpleaños de mi padre para zaragiri nada mi cuñada que le tocó unas plantas a mi madre que no debería haber tocado porque no son puto suyas y se ha liado un poquito pero bueno es que es una de señoras que tosullo 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 hay mucha gente que hagan cola tomate tío mucha gente que hagan cola mi rey no 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 tengo los de veces pero es una puerta que se abre después de matar al boss ehhh Silas para mi es un campeón del lol efectivamente para eso tienes que matar tres veces a hash fern la mítica de perfection una sala no literal es un juego de Silas el campeón del lol Literalmente es el campeón del LOL con un videojuego Me calentaron, no estaba atento Una para la transformación de las setas Ando consiguiendo el Trink and Perfection y lo ando perdiendo Mi filosofía de vida es conseguir el Perfection y perderlo Decir, vale, lo he conseguido, a tomar por culo Lo pierdo Y con IPK, que poca broma A ojo cuántas demandas ha puesto el intento Pero bueno, Infa, no seas tú el flexeador de certificados Luego Infa dice que no saca la consola Y eres tú un rato en su streaming Vale, porque él streamía tarde para mí Porque soy un señor mayor Y se sacó Tres o cuatro certificados En una run, ¿eh? Tengo que no, la consola no Crafted, yo no hago eso No hago eso, ¿no? Ojo se viene Ojo se viene El faunsoniño Menudo flexeo ayer con los certificados La verdad Me gusta Me gusta el streaming de Infa Porque streamea Literal con La ropa de La maravillosa orquesta del alcohol O sea, camiseta de tirantes Blanca y Full look de la moda, ¿no? Verdad Full look de la moda Tío Tío ¿Por qué los fantasmas Tienen que salirte En los huevardos, tío? ¿Qué DLC es para Mother? Repentance Hola, Riverwind ¿Qué tal? Ahí los dos fueron bastante bien Tengo parciales Y no he estudiado Madre mía Se viene Se vienen las Lamentations O sea, después Examen del COVID-19 A ver ¿Qué tal? Nada, y el pequeñín sobreviviendo, ¿eh? De locos, chat Y no confiaban, ¿eh? Dura el pendejo, ¿eh? Dura el pendejo, ¿eh? Tío, la gente estaba un poco en Twitter, la gente echándole mierda a la King League porque decían que por culpa de la King League ellos perdían viewers, tío Y yo pienso, a ver No pierdes viewers por culpa de la King League, tú pierdes viewers porque eres malo, tío Alguien se lo tiene que decir, tío Alguien que vaya a esa gente arenosa, ¿eh? Y le diga Le diga, amigo Malas noticias Pierdes viewers porque eres un mal streamer No por la King League, ¿vale? O sea, a la gente de la King League le importa una mierda Vale, o sea, a la gente que ve la King League importa una mierda otro streaming, ¿vale? O sea, han venido a ver la King League y se van O sea Y ya está Y así es la vida, tío Pero que tú vengas a decir Que pierdes viewers por culpa de la King League, macho O sea, por favor Es que por culpa de la King League un canal con 200.000 viewers No, no Por culpa de ese canal de 200.000 viewers yo no tengo audiencia, hombre No me digas que Luego son los primeros en reaccionar a clips de la King League y todo eso Que también También happens, ¿no? Pero bueno Sí, es por culpa del tema del comentario de... Pero es que eso lleva pasando desde siempre, tío Es como... Es como... Hoy han venido los youtubers a... Cuando llegaron los youtubers a Twitch Los youtubers nos quitan viewers Esto me quita viewers Esto todo, todo, todo te quita viewers, tío ¿O qué? Y hacer otras cosas ¿Qué? Búscate la vida, tío O sea, arrísgate Haz proyectos Haz movidas, tío Yo no lo hago porque soy un manta Pero... Yo si quisiera... Hacer cosas Pues, bueno Dentro de mis posibilidades las hago, ¿no? Pero... Hago mis proyectos con el Ice a mis cosas Tengo un... Tengo unas limitaciones Pero... Así... Joder Intento que... Que la gente me vea por lo que hago No por lo que hacen los demás, ¿no? ¡No! Krampus, asesino de Baby Mal parido Efectivamente Yo podría decir... Yo podría decir... No, es que... Por ejemplo Imagínate en un supuesto ¡Hala! Imagínate en un supuesto Al es el capo Ahora mismo a las 3 de la tarde Agarra y habrá streaming del Isaac Me perjudicaría Seguramente Pero iría a Twitter a llorar De que la gente no me ve Porque al es el capo Está jugando al Isaac Eso es de... Eso es de... De caer bastante bajo La verdad No, es que al es el capo Madre mía Juega al Isaac Y yo no tengo viewers Ya intentaría yo Hacer algo Para que... Para que eso no sucediese, tío Hola, Miki La tiende ahora estaría bien Claro, es que es eso Tú... El problema es enfocar el streaming Como he dicho muchas veces En la... Para las personas que no están Tío, en vez de para las personas que... Que están Ustia, no hice el recuento de horas Bueno Lo... Lo haremos en el día de hoy Si me acuerdo, chicos Perdón Pero... Ya te digo O sea El problema Reside siempre En hacer El... 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 El asunto De... De... Bueno Otra vez el curso Ahí Mierda, tío Hacer directo Para personas que no están Y decir No Si es que la gente no me ve Colegas O sea Cojera el cuchillo ¿Ves? O sea Descarado Aunque sea explosivo Pero Le voy al cuchín No, claro, que además Esa gente que ha traído ellos mismos, tío O sea, yo Joder, entiendo que algunos De vosotros Digáis, hostia, Craster, hoy voy a ver la Kingsley Vale ¿Qué va a pasar? Pero todas esas Muchísimas personas Son de las diferentes Comunidades de ellos mismos que se han juntado Y no tiene de otra Pero el niño Pagadiñas Creo que es el mejor payout De la historia No, hombre, eso es lo que puedes pensar tú Pero mucha gente Entiendo yo que hay gente por ahí Silenciosa que diría Pues Prefiero ver a Alex el capo jugando ahí Yo lo entiendo Y es que no pretendo O no pretendería No pretendería Rivalizar contra ellos Lo que pretendería sería Que me viéseis a mí Por Porque sería una mejor opción Y ya está Prueba 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 La gente tiene que valorar más su contenido y quererse más en ese aspecto. El problema de la gente es que quiere abrir directo en Twitch y tener 800 viewers a los dos días y no sabe que esto muchas veces se convierte en una carrera de fondo. Por aguantar, por llegar a unos niveles y por hacer ciertas cosas, tío. Soy mejor noción que eres el capo, hombre. Jugando al Isaac no me cabe ninguna duda, pero bueno, si alguien piensa que él lo hace mejor que yo, pues está invitado a decirlo. Pero bueno, mal estaría yo pensando que cualquiera lo puede hacer mejor que yo. Hay que pensar que uno es bueno. Mejor, pues no lo sé. Bueno, se ha salvado bastante en veces. Pero no es una cosa que... Es que, tío, eso lleva pasando tantísimas veces el hecho de que la gente diga... No, es que la gente no me ve porque los demás hacen esto. Tío, pues... Empieza a pensar, ¿no? Que, que, que... El pequeño sé que es el tabandanga. ¿Creo que es un desbloqueo de... O de Lost o de Titan Lord, de los nuevos? Joder, me he chocado. Hombre, no pretendía salvarlo, pero tampoco era para eso. ¿Me considero mejor mi tema? Hombre, yo considero que hay muy pocas personas de Isaac en español que pueden rivalizar con mi contenido por el simple hecho de que yo, aparte de que sé mucho, llevo muchísimo tiempo haciendo Isaac en español. Y... Y tengo tanto, pues, el overlay como el contenido, como todo súper bien. Además, contesto todas las preguntas y demás. Pues hoy tengo el temperamento que tengo, pero... Me suena a ver el cuchillo que hace de Cricket. What happens? ¿Cómo la runes? Bien, vamos a terminar este Titan Jacob. Claro, pues forma parte del personaje. Supongo que... Forma parte del personaje. Bueno, yo creo que... A más de 1 y más de 2 se le ha despertado de la siesta en este canal, pero... No, 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 no. No, 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 no. Tú que ni avanza, loco. que ni avanza tío